Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de robots sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Ya está aquí chicos, la nueva update, la update número 45.1 Aquí en Weapon Fighting Simulator Que para chavales, feliz novedad Estamos aquí en Weapon Fighting Simulator Y venimos un mes más a traer un vídeo recopilatorio Con todos los códigos que hay actualmente activos en el juego Incluido un montón de códigos nuevos Creo que tenemos 4 códigos nuevos que no hemos canjeado todavía en este canal Así que nada chicos, vamos al lío Vamos a por esos códigos Antes de empezar, si te gusta mucho Weapon Fighting Simulator Y quieres que siga trayendo códigos de este juego Tienes que dejarme un like a este vídeo ahora mismo Y suscribirte al canal que es gratis Vale, me fío de ti Bueno chicos, vamos a por esos códigos Para canjear los códigos tenemos que darle aquí A nuestra ruedecita favorita Y aquí en la parte de abajo Tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Voy a empezar por los códigos más nuevos Y luego termino con los más antiguos que siguen activos Vamos por ello chavales, vamos a llenar esa bolsita El primer código es este Clever Ya sabéis chicos, que los premios son multiplicadores Lo tenemos ya, pues venga Clever, si dos a 20 reclamado El segundo código es este Server Boss 2 Que también nos va a dar multiplicadores Lo tenemos ya, pues venga Vamos a canjearlo chicos Ahí está, exitosamente reclamado El tercer código nuevo es este Map27 Que también nos va a dar multiplicadores Ya chaval, tenemos la bolsita llena Vamos a canjearlo Exitosamente reclamado El cuarto código nuevo es este Server Boss Yo creo que a partir de este Ya los demás códigos son ya todos canjeados de anteriores vídeos Vamos a canjearlo chicos Ah, mirad Este no Tres códigos nuevos No había cuatro, había tres Así que venga Vamos a partir de aquí chicos Voy a decir los códigos un poquito más rapidito Vale, porque son códigos que hemos canjeado en anteriores vídeos Vamos a ello chicos Map26 Halloween Vamos a por otro código chicos Map25 New Pet Like 350 Continuamos la serie de códigos con este Ramp Hobbies Con las cinco primeras letras en mayúsculas Y las demás en minúsculas Worry Bear Sub2 Robo Slot Gaming También tenemos este Sister Ward Vamos a por más Funrix Que nos falten los códigos chicos KingKate Code Next Es el siguiente código Pregazo Vamos a por otro código Json Gaming Que también sigue funcionando El siguiente código El siguiente código es este WFS Vamos a por más Welcome Ya queda menos Vale, quedan cuatro códigos Este y otros tres Web on Fighting Web on Fighting Happy Day Y el último código que sigue activo Es este Good Look En total chavales Tenemos 20 códigos Y esta bola Que bonito Que bonito Bueno chavales Pues hasta aquí Llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más Para que sigáis viendo vídeos del canal Y nada chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Llegó el vídeo Adiós